Desde la realidad de nuestra parroquia, el Santísimo Redentor, acá en San José de Cúcuta, los misioneros redentoristas también, estamos al frente de las situaciones de nuestros hermanos, que son migrantes. Y las ayudas que hacemos nosotros acá como parroquia están para 60, a veces se sube el número a 80 personas, en las cuales se les da un alimento diario. En la mañana, un desayuno, a mediodía un almuerzo, y en la tarde, una cosita pasajera, pero se les mantiene. Esa es la labor de nuestra parroquia acá en San José de Cúcuta, junto con todo lo que podemos nosotros hacer a nivel de pastoral como iglesia. Desde Cúcuta, un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!